En concreto, se estima que cerca de medio millar de personas podrían participar en esta prueba con las inevitables consecuencias que su paso supondría en un espacio tan sensible en el que se habilitan especies protegidas, según ECUO. Para ECUO Cádiz, la autorización del itinerario, tal y como se encuentra actualmente planteado, pone en riesgo la conservación del espacio, con lo que choca con el deber de las administraciones de garantizar la protección de estas zonas y velar por el mantenimiento de la biodiversidad, asegura ECUO. Para ello, desde el Partido Verde, han solicitado a la Junta que no permita que el trail discurra por los bosques de niebla al tiempo que insta a la organización a replantear el itinerario. De hecho, los organizadores aseguran que uno de los aspectos fundamentales del proyecto es la responsabilidad medioambiental y ahora tienen la oportunidad de demostrarlo, según ECUO, ya que han señalado que precisamente desde la semana pasada se está desarrollando, a nivel federal, una campaña para concienciar sobre la necesidad de practicar un turismo y un ocio sostenible y responsable.